La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues como cada martes, cada viernes, cada sábado y siempre que ellos quieren, pues aquí, espacio de la Federación de Golf de Madrid en la sintonía más deportiva, que es la de Radio Marca con Javier Jiménez. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillén? Muy buenas tardes. Bueno, pues con buenas noticias, porque ayer, bueno, torneazo en el RACE, en el que Carmen Alonso y Javier Gallegos, pues triunfaron con mayúsculas, ¿eh? Sí, sí, torneazo además muy intenso, porque, bueno, un número de jugadores impresionante. Yo creo que ayer batimos récords, más de 100 inscritos en este torneo, se jugaba en el RACE, en el que afortunadamente nos acompañó el tiempo, aunque la mañana estuvo fría y las primeras horas algo pesadas con la humedad en el ambiente, pero la verdad es que pudimos disputar un torneo muy agradable, en el que vimos, pues, grandes cosas, como las dos vueltas que me comentas, la de Carmen Alonso, menos seis, fíjate, y Javier Gallegos, que estrenaba su palmarés profesional precisamente en su club, con menos cinco, que no estaba nada mal. No, no, es que el campo está maravilloso, te lo digo, porque el otro día tuve la oportunidad de estar allí, y me pareció que estaba espectacular ya con la primavera, y con estas lluvias que están llegando, el solecillo que sale de vez en cuando, en fin, una maravilla. Carlos Fernández Grande es su gerente, está viviendo unos días de auténtico no parar profesional. Don Carlos Fernández Grande, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Bueno, ¿cómo está el RACE? ¿Cómo está el RACE? Se sale, ¿verdad? Bueno, siempre ha sido un gran campo, ¿eh? La verdad es que sí. La verdad es que el RACE es, desde que se constituyó, desde que se construye en el año 67, que han pasado ya muchos años, y seguimos haciendo torneos y viendo buenas vueltas y buenos jugadores. Anda que no han pasado los mejores del mundo, ¿eh, Carlos? Por esos grines, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y además la suerte es que, bueno, gracias a todo el esfuerzo de todo el equipo, de Juan Aguirre y demás, lo que tú decías, tenemos unos grines que creo que son los que tenemos que tener en un campo de gol. Bueno, tres días de gol profesional ahora en el RACE, para el que no quiera uno, dos o tres, para disfrutar del mejor gol de la comunidad de Madrid, Carlos. Sí, yo creo que el RACE, aparte de ser un club, como bien sabes, con muchos socios que tenemos muchas salidas, creo que la competición de profesionales, y además apoyando tanto a la Federación de Gol de Madrid, como a Deporte & Business con su torneo, con su Pro Tour, podemos encajarnos todos y a Marte tenemos correspondencias, tenemos amigos en otros clubes donde nuestros socios pueden jugar en otros clubes. Es que es un club muy vivo, es que es un club muy vivo, que tiene además, pues eso, los caballos, el tenis, las piscinas, o sea, que eso es un... Tenía que haber tantos RACE en el mundo, ¿verdad, Carlos? Y en España, por lo menos, ¿no? La verdad es que sí, además estamos muy orgullosos, porque cada día estamos trabajando en hacer mejores instalaciones, y complementar todas las actividades deportivas, que es lo que queremos, es un club familiar. Claro que sí. Que la familia disfrute el fin de semana y los días que puede. Bueno, pues uno de los triunfadores, o Javi, el triunfador ayer fue Javier Gallegos, y por supuesto Carmen Alonso, un Javier Gallegos jovencísimo, veía yo las fotos de Carmen Alonso, blanca, blanca, vestido de blanco, y Javier iba de negro ahí con su traje de agua, con su esto, pero los dos con el trofeo de la aceleración de Gol de Madrid, en un torneo, como decías Javi, como decía Carlos, muy importante dentro del circuito de Madrid Profesionales, todo un clásico, déjame que salude a Javi Gallegos. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ayer, vamos, sí, ayer el lunes fue todo perfecto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, desde el tiempo hasta cómo fue, me acompañó desde el principio hasta el final. Oye, que te has estrenado con Victoria, ¿eh? Ya, y en mi club, que me hacía bastante ilusión, la verdad. Es verdad, Carlos, que tanto Carmen como Javier son socios del club, ¿no? Son socios del club, que han creado en el club, y de verdad que yo, un abrazo muy fuerte para Javier, y que me alegro muchísimo, y seguro que es el primero de muchos, muchos éxitos que vas a tener. No, no, no le van a faltar, Javi, Javier Jiménez, ¿no? ¿Cómo viste a Javier Gallegos en el campo ayer? Perdóname, que te he perdido. No, que cómo viste tú a Javier Gallegos, ¿le viste tranquilo, o estaba nervioso, cuando se veía campeón ya? No, pues es una cosa, yo le vi muy tranquilo, muy sólido, como siempre, este es un jugador que, bueno, yo afortunadamente le conozco hace mucho tiempo, desde que era mate, era mucho más chiquitillo, y siempre ha sido un gran jugador de golf, ahora empieza a madurar, empieza a encontrarse nuevos retos como profesional, y la verdad es que en la partida de ayer, que jugaba con dos profesionales ya veteranillos, pues no tuvo ningún problema, yo le vi muy sólido por el campo, y bueno, pues aferrándose, además como le fue todo tan bien, pues yo creo que en ningún momento se planteó dudas. Es que Javi, cuando estás jugando bien, cuando te encuentras cómodo, este campo además te invita a arriesgar, a pegarle, a luchar por el Verdi, ¿verdad? Sí, que además ya sabía dónde estaban los lados, dónde podía fallar, dónde podía arriesgar más, pero en el fondo ya lo conocía, y coincidió con que justo estaba jugando bien, y me salió la vuelta buena. Oye, dime cuál es tu rincón favorito del race, tú que te lo conoces de memoria, venga, del recorrido de los 18 hoyos. Pues yo creo que el tramo del 11, 12 y 13. Esos son bonitos, ¿no? Sí, esos me encantan, porque hay un par 5 fácil, un par 4 difícil, y un par 3 muy difícil. Sí, A Javi y a mí nos gusta mucho el paso del 9 al 10, ¿sabes? El chiringuito. Especialmente. A ver, paso. Sí, sí, un chiringuito, unos bocatas, una cosa. Carlos, lo tenéis todo ahí, ¿eh? La verdad es que, bueno, que es un club que sigue evolucionando, ¿verdad? No está parado ni muchísimo menos. No, no, por eso te decía, creo que tenemos suerte, estamos invirtiendo en mejorar las instalaciones día a día. O sea, que en ese sentido tenemos que estar muy contentos. Bueno, este es uno de los fijos, ¿no? Javi Jiménez, en el circuito de la federación de gol de Madrid, ¿no? De los fijos y de los deseados, ¿eh? Porque como te decía, la inscripción de ayer, no me acuerdo de la misma, pero creo que eran 108 jugadores. más recién, más recién. Sí, sí, la verdad es que estuvimos todo el día, pero fue un día muy intenso, pero mereció la pena, sobre todo por ver las vueltas que se hicieron, y los dos grandes ganadores, además que, bueno, pues la victoria de Javi, que llegó en un momento ya casi al final de la mañana, después de que habíamos visto también un menos cuatro de Carlos Balmaceda, que terminó segundo en solitario. Por cierto. O sea, que el día estuvo intenso. Por cierto, que le mandamos un saludo muy fuerte, un abrazo enorme a nuestro amigo Carlos Balmaceda, que tiene a su padre en el hospital, seguro que todo va a salir bien, y le mandamos un abrazo enorme a Charci. Y a ti, Javi, hoy cómo han ido las cosas, regular, ¿no? No tan bien como ayer. Hoy un poco, pero hoy no va a salir. No, claro, ya estabas con la victoria feliz, y hoy has dicho, a ver hoy qué pasa, ¿no? Pero mañana queda otro día, ¿no? Todavía. Joder, claro, mañana queda la mitad del torneo. A saco, ¿no? Claro, claro, ya mañana a ver todo lo que queda. Bueno, Javi, pues que tengas muchísima suerte, felicidades por esta victoria, dice Carlos Fernández Grande, y no le falta razón, que van a venir muchas más aquí, esperamos contarlas, así que, que tengas buena suerte, buen día mañana, y a seguir trabajando, que te lo mereces todo. Un abrazo fuerte, Javi. Pues muchas gracias. Hasta luego. Y a ti, Carlos, pues muchísimas gracias, y enhorabuena por ese precioso campo, que es referencia en el golf madrileño, en el golf español, y también, no lo olvidemos, en el golf internacional, un campo donde han estado los mejores jugadores del mundo, con mayúsculas, y seguirán estando. Carlos, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo, como siempre. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues Javi, nada, que la próxima cita de la federación de gol de Madrid, ¿dónde y cuándo? Pues bien, la próxima cita, de momento, es el fin de semana, con tres campeonatos de Madrid, durante el fin de semana, viernes, sábado y domingo, ese campeonato de Madrid masculino absoluto, que ya sabéis que es puntual para el ranking mundial, y que se juega en el centro nacional de golf, en golf colmenal, habrá una prueba importante de pitch and pad, y el interclub es infantil, en colmenal, y después, pues el lunes, la cita de profesionales, que también es doble, masculina y femenina, será en la base aérea de Torrejo, en otro campo, también de los deseados. Bueno, pues yo creo que es una agenda apretada, y que os iremos contando aquí, y detallando con resultados, y con todo lo que nos cuente Javi, que son cosas interesantes, siempre de la mano de la federación de gol de Madrid. Javi, un abrazo muy fuerte, y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, chao. Hasta luego, nosotros seguimos, y con un buen consejo, porque te buscan, sí, quizá no lo sepas, pero te están buscando, línea directa, busca a todos los que tienen los... Gracias.